Hola, mi nombre es Lucía y tengo un cerebro que piensa, opina y comparte y una cara a la que le gusta maquillarse y el día de... ¡Ay, mi amor, ya es grande! Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre La Sirenita, sobre Ariel y si realmente dejó todo por un hombre o qué pasa con su vida. Yo amo La Sirenita, les juro que amo La Sirenita. Es mi película favorita de Disney, es mi princesa favorita de Disney. Pero no la puedo ver mucho porque me emociona mucho, me conmueve. No la había visto desde chiquita, la vi justo para razones de este video, me la pasé fatal, lloré. Pero me conmueve porque creo que va mucho más allá que el hecho de que Ariel haya cambiado sus piernas, su cola por unas piernas y que se le fuera su voz. Entonces, quiero dejar en claro que yo sé que puede haber gente que esté como en desacuerdo conmigo porque pues justo es eso, ¿no? Como de no cambies tu voz por nadie, ni así. Pero espero que me entiendan, espero que puedan ver como la otra cara de la moneda y aprender un poquito más sobre todas estas princesas que... La verdad siento que les quitan... Lo siento, es que estoy viendo mucho, pero ya al final del video... Ya al final del video les explico por qué. Como todas estas princesas que minimizan mucho, que les hacen el feo o como que les tiran mucha caca como Elsa, no, Elsa no, Elsa la adoran. Pero como Anna, porque en este caso se iba a casar el siguiente día, Ariel que cambió sus piernas, Blancanieves, todas esas princesas que no son como tan icon como Elsa, Mulan, Tiana. Pues como esas, yo quiero defenderlas, quiero explicarles por qué las emociones de cada una son válidas, por qué las vecinas que tomaron tuvieron una razón. Quiero explicarles todo esto que también se va a convertir en una nueva serie. Entonces ahora sí, vamos a hacer este maquillaje, va a ser un poquito más de cotorreo, ya saben. Bueno, les voy a ir intercalando entre que les explico el maquillaje, me maquillo, hablamos sobre Ariel, etc. Entonces ahora sí, vamos a continuar. Ok, iniciemos. Oigan, traigo exactamente, o sea, exactamente lo mismo que en el video pasado, pero oigan, o sea, también grabé ese video hace como dos semanas y siento que es lo que queda porque pues este es como el color del top de Ariel y pues podría ponerme solamente esto, pero como que me gusta como queda con este y me siento más cómoda. Entonces, pues igual ustedes de seguro están como igual que yo en pijama, yo traigo pantalones de pijama. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Entonces, ya saben que a mí me gusta empezar con los ojos. ¿Por qué? Porque si se me llega a caer sombra, en especial porque yo hago looks intensos, pues no quiero que me ruine un maquillaje de cara. Así que lo primero que voy a hacer es aplicar primer. Mientras aplico el primer, vamos a ver. La pregunta aquí es, ¿realmente Ariel dejó todo por un nombre? Yo creo que no y les voy a explicar por qué. Todo nace del espíritu libre que tiene Ariel. Ariel es curiosa, es interesada, pero no en el sentido de que como interesada, como, ay, se interesa porque tiene dinero, sino que le interesa saber sobre el mundo, ¿no? Y también, por más que sea el mar, es un mundo tan pequeño, porque ni siquiera es que pueda recorrer todos los océanos, ¿no? Simplemente puede quedarse en su zona que es la Atlántida, donde reina su papá, ¿no? No conoce más allá de lo que sabe y por eso le gusta investigar, le gusta explorar, su colección de cachivaches, los semapops, todo. Le gusta el sentirse libre. Pero realmente sí está como muy... muy atrapada en su casa, que lo ha dicho muchas veces, ese no era su hogar. O sea, era su casa, pero no era su hogar. ¿Y quién nos ha sentido desidentificadas? Obviamente todo nace desde la crianza y no somos nadie para juzgar. Yo sé que son personajes ficticios, lo sé, pero vamos a hablar como si realmente fuera una persona, porque eso es lo que les quiero tratar de decir. Que todos realmente tenemos una historia, tenemos una razón y no podemos andar por la vida ahí juzgando de lo que no sabemos. Entonces, no somos nadie para cuestionar o criticar más que nada la crianza del Ray Triton. Va a poner sombras iniciando con una sombra rosita. Oigan, ese... o sea, el primer que estoy usando es especial que... o es importante que déjen secarlo, porque si no, como que no va a adherir lo suficiente. Entonces, va a tomar este tono rosita, claro, para tono de transición y luego este moradito para... como nuestro segundo tono de transición, un poquito más de intensidad. Muchos de los problemas tienen que ver con la relación que tiene con su papá. Y ojo, a mí me choca y me choca y me choca que digan que tiene como daddy issues cuando no es así. O sea, es muy distinto el querer escapar, pero no repite patrones. O sea, es complicado, ¿no? Pero no tiene daddy issues. Eso... no. O sea, no tiene daddy issues. Y obviamente, para hablar de la relación que tiene con su papá, que es muy distante, creo que se quieren mucho, pero no saben cómo relacionarse. Son muy separados realmente porque son distintos. Y la visión que tiene Tritón de la vida es muy distinta a la que tiene Ariel. Entonces, no congenian, pero el amor está ahí. O sea, yo creo que se quieren un montón. Y claramente, muchas veces, este... Y creo que esto se puede... Oigan, estoy mirando como mucho arriba, pero es que necesito como concentrarme porque ese tema me apasiona mucho. Es mi película favorita, ya se los he dicho. Pero realmente... Ok, voy a hacer este ojo primero como para que... No agoté lo que tengo que decir y también como la memoria. Pero bueno, vamos a hablar de Tritón. Porque muchas veces, y esto obviamente les digo que pueden aplicarle ustedes a su vida. Para entender a una persona cómo es contigo, tienes que entender qué es lo que ha vivido, qué es él, cómo se siente, qué le duele, qué le apasiona. Y la historia de Tritón a mí me causa mucha tristeza. Obviamente, bueno, para ver esto, vi La Sirenita 1 y La Sirenita 3. ¿La 2? No, porque como que es la más chafa, la verdad. Pero creo que en la 3 te pueden dar como un background muy importante. Digo, se concentran como en perseguir la música y así. Pero sí te ayuda a conocer más a los personajes y a su desarrollo emocional. En La Sirenita 3 nos explican que Tritón era una persona muy feliz, que tenía un mandato como en el reino muy chill, muy campante. O sea, bueno, así lo describiría yo, ¿no? Como muy bonito, muy relajado, muy amoroso, todo. El problema llega cuando están en la superficie y... Ay, es que Tritón, a mí me causa mucho dolor. Voy a estar como medio... Nudo en la garganta o medio llorosa porque... Lloro mucho, ya eso les contaré después. Pero le regalo una caja a su esposa, que es la reina... ¿Atenea? Sí, creo que sí. Si no, les voy a dejar como la corrección aquí. Y le regalo una caja de música que suena bajo el azul del cielo. O sea, como... Ay, es una melodía preciosa. Googlenla o también en YouTube busquen recuerdo de La Sirenita 3. Es una canción preciosa. Y era de su amor para que recordara la música y su amor. Entonces están un día en el... En la superficie, nadando y todo. Y una de las hijas se atora entre piedras y llegan los piratas. Entonces la mamá le ayuda a escaparse y pierde tiempo. Y la mamá regresa por la cajita que le dio Tritón. Y la capturan los piratas y la matan, ¿no? Entonces de ahí podemos entender claramente el miedo de... De Tritón a los humanos. No quiere que le pase a su hija lo mismo que le pasó a su esposa. Y de hecho en La Sirenita 3 pasan 10 años para que Tritón pierda el dolor de su esposa en luto. Realmente Tritón estaba destrozado por la muerte de su esposa. Porque imagínate... Es que aparte... Ay, Sebastián es el que narra esa película, ¿no? Y justo dice que... No perdió solo a su esposa. Perdió a su mejor amiga. Entonces, si eres apasionada como por el amor y todas esas cosas como yo, pues te va a doler. Imagina esa sensación. No puedes. No puedes porque no la hemos vivido. Ok, va a poner este moradito en la cuenca para profundizar. Ahora, imagínense que le tomó 10 años, ya les dije, superarlo de su esposa. Que le duele tanto que hasta como la música le recuerda a su esposa, prohíbe la música en el reino porque no quiere. Porque no quiere enfrentar ese dolor. Y obviamente no es un buen mecanismo de defensa. Bueno, es un mecanismo de defensa. Pero no es una buena forma de lidiar con las esposas. Pero aún así es lo que se tiene, ¿no? Yo creo que Tritón no tenía nadie con quien hablar. Realmente se tenía que posar como el fuerte, el rey, ¿no? El padre. No podía demostrar cierta debilidad porque no estaba en una posición viable para hacerlo. Durante toda la sirenita 3 es como todo ese desarrollo hasta que Tritón ve la caja musical, escucha y recuerda la verdadera razón de la música, del amor y regresa a la música, al reino. Oigan, voy a tomar... ¿Qué tomaré? A ver, voy a hacerle swatch. Esta paleta me encanta, me encanta. Igual ya se los dejé en pantalla, pero esa licea de Beauty Creations me llevó ayer y estoy enamorada. Voy a tomar este... Este verdecito. Y lo voy a poner en el párpado móvil. Pues ya después de sentirse tan mal, y esto es algo que siempre les digo, después de sentirse mal no quieres que cuando te sientes bien se escape de tus manos. No quieres que se vaya ese momento porque realmente después de todo el dolor lo que quieres es sentirte bien y justo lo logra y no quieres sentirte mal otra vez porque sabes lo feo que se siente. Y lo mismo le pasó a Tritón cuando creía que ya había arreglado las cosas con Ariel, cuando creía que ya podía tener como una mejor relación con ella en el que ya permite a la música, le permite explorar, otra vez sucede algo que hace que sienta que la va a perder. Que eso es... O sea, Tritón tiene un miedo a perderla porque la quiere tanto. Y es algo que tal vez ustedes pueden saber, ¿no? No quieres dejar ir algo porque lo amas tanto que no quieres que se vaya. Y no tiene que ser solamente en relaciones, ni en relaciones padre e hija. Oigan, luego, o sea, se corta como después de que grabó mucho, pero no sé en dónde se quedó. Pero bueno, les digo, va a aplicar el azul celeste. Ariel ya está... Creo que también Ariel necesita como cosas nuevas o cosas como más novedosas, esa es la palabra. Porque quiere siempre andar descubriendo nuevas cosas y el mar no se lo permite tanto. Entonces, obviamente se interesa por la superficie, por lo que hay ahí, por los barcos hundidos. Porque eso es lo que necesita Ariel. Ariel necesita lo novedoso. Y tampoco tiene nada de malo, pero otra vez es diferente a lo que Tritón quiere. Porque aunque le permita la música, aunque le permite explorar, no quiere que la maten. Igual que a su esposa, igual que al amor de su vida. Ya que tengo eso, voy a regresar a la brochita que usé con el morado. Y voy a mezclar estos dos colores, como para que se fusionen más. Y algo así. Ahora, voy a eliminar excesos, hacer este otro ojo. Y ya regreso con ustedes para seguir platicando. Y para... Para empezar con la piel y todas las demás cosas. Listo, en lo que se me hidrata la crema que me puse, porque yo no me pongo primer. Uno, porque no tengo. Y dos, porque listo, como que no es tan necesario si tú tienes bien hidratada tu piel. Y soy muy joven, entonces probablemente no lo necesite aún. Pero mientras se hidrata, me voy a pintar las cejas. Pues Ariel ya había tratado de hablar con Tritón, de explicarle por qué era importante para ella. Por qué lo disfrutaba. Por qué lo quería. Pero Tritón no escuchaba. Otra vez, yo no lo puedo juzgar. Muchas veces no queremos escuchar las cosas por miedo. Pues así lo digo, es el miedo a perderla. Entonces no lo podemos juzgar. Pero pues, ¿qué sucede cuando no puedes dialogar? Cuando no puedes exponer tus puntos, decir por qué es importante para ti. Y pues, escapas. Necesitas escapar. Y eso muchas veces cae a que caigas en como en malos pasos, en malas manos. En este caso es Úrsula. Pero muchas veces puede ser en tendencias autodestructivas. Todo esto quiero que lo apliquen también a su vida. Que entendamos, ¿no? A su, o sea, a su vida. A ustedes. Entonces muchas veces caemos como... Ah, es que yo no puedo hablar con nadie. No me escucha. Ya le traté de explicar. Entonces me alejo, escapo, huyo. Que tampoco podemos culpar a Ariel por eso. Claro. O sea, si no te sientes escuchada. Si sientes como que minimiza lo que tú sientes. Lo que te apasiona. Lo que te interesa. Pues, al final también se va perdiendo un poquito de la relación. Que eso es importante. Tritón fue perdiendo la relación con Ariel. Lo cual me pone muy triste. Por el miedo a soltarla. Ya que tenemos las cejas, me voy a aplicar. Ay, me engañé la panza un montón. Es que es la una y no he desayunado. Listo. Ya que tenemos como las cejas, me voy a aplicar base. Y miren, ya estoy estrenando esta. Que esta sí se las va a decir. Igual pues va a aparecer en pantalla. Pero estoy muy emocionada. Es la Flawless Stay Foundation. Yo estoy en el tono 2. Oigan, cuando me la ponga se me va a ver más blanca. Pero les juro que se me funde perfecto con el cuello. Lo que pasa es que no sé si observan. Yo tengo el cuello más blanco. Aquí lo tengo oscuro. Y tengo rosácea. Y tengo pigmentación y manchitas. Pero les juro que ese es mi tono. Ya cuando se funda lo van a ver. Entonces, Ariel cae en malas manos. Obviamente en Úrsula en este caso. Ya les dije. Puede ser en cualquier situación que estén ustedes. Pero, pues, ¿qué se le puede hacer? Cayó muy bajo y en muy, muy, muy malas manos. Entonces, creo que sí es como un poquito necesario entender ahora la otra parte. La parte de Eric. Porque justo es, ay, cambió su voz por unas piernas para ir a conquistar a Eric. No. O sea, creo que Eric está como por el medio, ¿no? Desde antes Ariel quería huir. Eso es lo que les estoy tratando de decir. Ariel quería ser libre desde mucho antes de que apareciera Eric en el panorama. Y también, ¿qué pasaba con Eric? Eric, ¿qué pasaba antes de que conociera a Ariel? Yo creo y me gusta creer que Eric estaba mal. Yo creo que, bueno, no se le ve tener un papá en la película. Entonces, yo creo que perdió a su papá. A ver, vamos a buscar cuántos años tiene él. Supuestamente Eric tiene 19 años. Ahora, imagínate tener 19 años y tener que liderar a un reino solo. Por eso, o sea, para eso está como el ayudante y así. Pero de cualquier forma está solo, ¿no? Y es mucha presión para él. Y yo realmente creo que no tenía como las ganas de vivir. O sea, tal vez no tan suicida, pero yo creo que Eric realmente no tenía ganas de vivir ni nada. Tal vez no de, ay, me quiero morir. Pero no quería seguir teniendo la vida que tenía. Estaba muy solo. Muy, muy solo. Imagínense. O sea, es que imagínense esa responsabilidad. Tener que dirigir un reino a los 19 años. Yo cumplo 19 en dos años. En el 2022, ¿no? O sea, a la vuelta de la esquina. Y no me imagino tener tanta responsabilidad y estar tan sola. Además de que lo querían cazar. O sea, lo querían cazar porque querían que así se iba a solucionar. Y probablemente también por cuestiones de dinero. Entonces, Eric estaba perdido. Ariel estaba perdida. Y a este punto quiero encontrar como, ay, me manché mi arete. Oigan, ¿ya vieron mis aretes? Yo los hice. Les voy a dejar aquí en cuenta de Instagram en donde vendo aretitos. Que justo son de pez y son morados. Voy a hacer un acercamiento. Pero bueno, Eric estaba perdido. Ariel estaba perdida. Y quiero tocar el tema de la damisela en apuros. O ese tema que se recurre mucho como, y en especial como películas de Disney. O en la cotidianidad, ¿no? De la princesa rescatada. Y no, yo no voy a hablarlo desde el punto. O sea, bueno. No quiero que sea como, ah, de... No lo voy a hablar desde el punto en donde la princesa necesita que a fuerzas lo salga el príncipe. Pero creo que la gente se encuentra. Yo creo que sí necesitaban ser salvados los dos. Y digo, yo trato de defender mucho como a las princesas y así. Y ya les he dicho como que siento que minimizan mucho sus luchas y lo que trata de mostrar la película. Pero la gente se encuentra por una razón. Y creo que muchas veces, muchos de nosotros hemos sido salvados por otras personas u otros entes. Por ejemplo, mis dos perritas llegaron como en momentos en los que yo estaba muy mal. Fue la laurita de mis hermanas también. Mucha gente llegó a mi vida como en el momento en el que yo necesitaba ayuda. Y siento que a ustedes también les pudo haber pasado así. Y eso es lo que sucedía con Ariel y con Eric. Tal vez no era de, ay, a fuerzas necesita a Eric para vivir. Para sobrevivir. O sea, sí, para ser quienes. Pero era, representaba todo, ¿no? O sea, se tenían que salvar, se tenían que conocer. Obviamente, esta, se enamora porque pues al final se casa. Pero creo que el enamoramiento va como más allá. Y eso es como otra cosa porque pues el amor es muy complicado. Y yo no soy experta en eso, ¿por qué les voy a decir? Y estoy muy segura que Eric, ah, oiga, me estoy poniendo correcta. Eric encontró, encontró en Ariel las ganas de vivir. Las ganas de tener una vida. Porque al final era, él era el rey pero no era, no tenía una vida. Y Ariel encontró la libertad en Eric. Ariel encontró un hogar. Los dos, ay, qué bonito. Los dos encontraron su hogar, su casa, su, su lugar. Voy a sellar. Entonces, les digo, les cuento. Los dos encontraron su hogar. Y es que se me hace muy bonito, ¿no? Al final puedes ver, puedes ver la felicidad de Ariel en cada paso. Porque todo era algo nuevo. Todo era algo bonito. Todo era algo tan, tan humano. Y no me refiero a mano de, ah, claro, ¿por qué haber una humana, no? Sino como tan, tan vivo. Todas las experiencias que como sirena no podía vivir, ¿no? Desde las cosas que se entera que son feas. De las cosas bonitas. De ver plantas, de ver más cachivaches. Todo era tan bonito. Y en ese tiempo, ¿qué sucede con Tritón? Algo que yo no recordaba en la película es que Tritón busca a Ariel. Y obviamente se da cuenta ya, pues, al final que está con Úrsula, etc. O sea, bueno, como que le vendió eso a Úrsula y así. Y es pesado para Tritón. Tritón acepta convertirse en bolusco. A cambio de que Ariel tenga la vida que quiere, que se merece. También, pues, o sea, pues, claro, ¿no? O sea, pone su vida en riesgo a cambio de que su hija tenga una vida bonita. Lo cual a mí me conmueve bastante, ¿verdad? Entonces, Tritón renuncia a su vida para enmendar con Ariel. Y al mismo tiempo, ahí inicia el descubrimiento de Tritón. O sea, Tritón se da cuenta que necesita soltar a su hija. Que necesita entender sus intereses. Lo que le apasiona. Y tal vez eso significa que va a estar lejos. Lo cual, obviamente, duele y le duele mucho a él. Pero no puede mantenerla. Y... Porque si la mantiene, la pierde. Entonces, ahí inicia también el descubrimiento de Tritón. Me voy a poner contorno. Inicia el descubrimiento de Tritón de saber que... Estar separados no significa no estar juntos. Tritón se da cuenta que su hija necesita crecer. Que necesita su tiempo. Que necesita iniciar su propia vida. Que, claro, obviamente tiene 16. Está muy curioso. Eso y también que se canse a los 16. Pero, pues, las edades no son como... O sea, son distintas, ¿no? Pues, también es una peli. La época en la que está ambientada. Blah, blah, blah. Tritón se da cuenta del daño que se estaba haciendo tanto a él como a Ariel. O sea, tenían una relación... Muy fea. O sea, pero no tan fea. Pero todo se derivaba por el miedo. Ya les he dicho... Ya les dejé el video de perder el miedo. Y es eso. Al final terminamos perdiendo las cosas por miedo a que se acaben. Por miedo a que no estén. Por miedo a muchísimas cosas, ¿no? Entonces hay que ir trabajando eso todos para soltar ese miedo. Ay, me pisto la nariz. Para soltar ese miedo que al final nos perjudica. Me va a poner rubor. Así que, aprende a soltar. Y también aprende a... Déjeme libreta. Ay, es que hice como mi análisis aquí. Como para que no se me olvidara todo. Ajá. Entiende que debe dejar ir a Ariel. Y también entiende que las visiones no son las mismas. Ritón puede tener una percepción de la vida. Puede ser más hogareño. Le gusta que las cosas estén como más... Determinadas, más definidas. Y a Ariel le gusta lo nuevo, lo impredecible. Entonces también se da cuenta que no puede esperar que Ariel sea igual que ella. O igual que él. Y al final de la película claramente podemos ver el desarrollo de Ariel como personaje, como humana, como persona. Pero también vemos el desarrollo de Tritón. Vemos como Tritón... Bueno, ya les dije, pierde el miedo, entiende. Ariel crece y Tritón crece junto con ella. Lo cual se me hace muy padre porque demuestra que todos vamos creciendo al mismo tiempo. No importa las cosas que hayamos vivido. Todos siempre crecemos a la par. En distintas cosas, pero pues todos vamos creciendo juntos. Me voy a poner iluminador. Mira, siempre me dicen que me pongo mucho iluminador en la puntita de la nariz. Pero miren, aquí si no te pones... Pues se te va la vida. Ok, me voy a poner este... Me voy a terminar ahora el ojo. Que es simplemente poner un poquito del verde aquí. Y me voy a pintar los labios de obviamente rojo. Y terminamos con el look. Aquí ya no voy a hablar porque una, tengo que escuchar mi clase. Y dos, pues estoy viendo como... ¡Ay, qué tiré! Y dos, pues este... Quiero dejar mis conclusiones ya cuando no esté maquillándome. ¡Listo! Me puse el ojito abajo. Rimmel. Y... Labial. Labial soy muy mala poniéndome. Pero ¿a poco no el rojo es lo que le da como... Oh my God, you're Ariel. No, no. Bueno, no, porque no es como una caracterización de Ariel. Sino inspiramos más que nada en los colores. Ahora sí. Quiero dejar como... Morales. Es que no sé, como conclusión de este video. Que uno, la serie también me parece una historia de crecimiento, de aprendizaje, de amor. La verdad, amo esa película. Ya les he dicho que me hace llorar mucho. No la había visto desde que era niña porque desde niña lloraba mucho. Por ahí si me siguen como en mi cuenta privada de Instagram, pues van a ver que lloré mucho. O sea, son mis amigos y les mando como el sticker de mí llorando. Entonces no la veo mucho por ustedes y por las razones de este video. Vi la película para estar más informada, para recordarla, para saber un poquito más. Pero me parece una película hermosa. Si tienen la oportunidad de verla, aunque ya la hayan visto después de este video, tal vez como después de lo que les dije pueda notar otras cosas o ver, pues otras cositas. Ahora, esto fue lo que ustedes me dijeron de eso. Muy pocas personas me contestaron, cuatro personas me contestaron. Entonces, y creo que tres donde no he visto la película. Pero pues les voy a dejar aquí lo que me compartieron. Igual me gustaría que compartieras tú en la cajita qué es lo que tú opinabas de Ariel antes. Qué es lo que opinas ahora después de ver este video o si tu opinión es la misma. Pero quiero, quiero saber, quiero como ver otros puntos de vista. Ah, y así quedó el maquillaje. Ahora, anuncios parroquiales. Hubo dos semanas sin video. Una fue porque grabé, pero estaba todo mal editado y pues a día siguiente no me da tiempo y me dio flojera. Y la semana pasada fue porque les digo que hice como mi lanzamiento de mi colección de aretes. Que les voy a dejar aquí el Instagram de los aretes de Lu y el link abajito para que me vayan a apoyar si les gusta alguno. Ya va a salir la próxima semana la colección de Navidad. Por si quieren ir a ver. Ahorita está la colección de lanzamiento, la colección Vádica. Entonces la verdad me atrasé por eso. Luego el sábado iba a grabar en la mañana. Pero vinieron a ponerme mis tablas. Que me gusta porque mi cuarto ya está quedando como más bonito. Cuando tenga mi cuarto listo les voy a hacer un room tour y un... Cómo arreglar tu cuarto, cómo motivarte, cómo dejar de vivir en una casa de crack. Pero pues eso ya va como para varios meses en lo que consigo todo lo que quiero para que mi cuarto se vea como ideal. En realidad eso es por anuncios parroquiales. Ah, bueno, también tengo varias ideas de videos. Pero quiero saber si... Bueno, el de las próximas semanas de seguro va a ser muy sencillito porque es mi semana de exámenes. Y el de... Las siguientes semanas tengo varias ideas, pero díganme si quieren saber cómo... Pero díganme si quieren saber o aprender a looks tal vez para Año Nuevo, para Navidad. Porque yo no sé ustedes, pero yo me produzco mucho en que mi Navidad sea muy sencilla. Mi Año Nuevo también es muy sencillo, pero a mí me gusta resaltar, me gusta maquillarme, arreglarme, no sé. Me da como cierta sensación. Entonces tal vez aunque estemos en pandemia, aunque las cosas sean más chiquitas, pues tal vez a ustedes también les gustaría. Entonces díganme si quieren, si también como un look para Año Nuevo, un look para Navidad o los dos en un video. Ustedes platíquenme. Ah, también casi se me olvidaba. Ahora, el de analizando princesas y pensando... Oigan, ¿vieron cómo pasó un mosquito? Analizando princesas, hablando sobre ellas, entendiéndolas, defendiéndolas. Quiero que sea una serie. Entonces, si... Bueno, me pueden dejar en los comentarios qué otra princesa quieren que hable. Tal vez su princesa favorita. Una princesa que vean que... Que sí le hacen medio el fuchi. Pues no sé, ustedes platíquenme qué princesa quiere que sea la siguiente. Tal vez sea una vez al mes o dos veces al mes. No sé, vamos a ir probando. Y ahora sí, eso... Ay, es que estoy viendo porque... Pues está mi clase, pero no hay clase. Es que el profesor como que se desconectó porque se le fue la internet. Entonces no tengo las ahorita, pero los muteé porque están algunas cosas bien rasgos, compañeros. Pero ya, por eso estoy como mirando. Pero bueno, se acaban ahí mis anuncios parroquiales. No te olvides de dejarme tu opinión en los comentarios. Suscribirte si no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones para que te llegue notificación cada que suba video. Que son los sábados a las 3 y cuarto de la tarde. Darle like. Compartirlo si crees que le puede servir a alguien. O si simplemente te gustó. O si simplemente me quieres apoyar. Ah, no, por notar. Estoy viendo anuncios parroquiales, pero igual se los voy a decir. Mi meta para fin de año es llegar a 60 suscriptores. Sé que es muy poquito, pero ahorita somos 57. Ahorita somos 57. Entonces creo que es muy viable. Pero para eso, como que no he visto un recuento. Entonces si tú estás viendo mis videos y no estás suscrito, pues te puedes suscribir. Y también si quieres como decirle a una amiga o cualquier persona. Como para que vayamos como creciendo. Y yo también como pueda hacer más cositas. Ahora sí, yo te quiero mucho por llegar hasta acá. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Y trato de hablar muchas veces con su papá y decirle que era algo. Porque me vi que loco.